¡Uy! Se va a tirar el bordizo. ¡Vámonos por arriba! ¡Vámonos por arriba! ¡Ya está! ¡Vámonos! 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 ¡Gol! ¡Dónde está la boca! Eves para aguantar. La búsqueda falta a Teves y gira. Puede estar el empate. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Térlitos Teves! ¡Pone! ¡Osca uno! ¡Teles uno! Ahí picará a Kiabi. También ahí va Bataglia. ¡Kiabi! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De boca! ¡Sí! ¡De boca! ¡Sí! ¡De boca! ¡Puntera absoluta del campeonato! Algo le decía Guiserva Clemente. Va para bordizo. Arriba. ¡Kiabi! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De boca tres! Único puntero del campeonato. ¡Gol!